No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue De esos tenapis no dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Hoy muero no de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Nadie el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos Y la mente Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Dígale De esos tenapis no dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Hoy muero no de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale usted Dígale usted Gracias por ver el video.